En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Enero 13, 2018 Del Santo Evangelio según San Marcos Jesús salió de nuevo a caminar por la orilla del lago. Toda la muchedumbre lo seguía y Él les hablaba. Al pasar vio a Leví, el hijo de Alfeo, sentado en el banco de los impuestos y le dijo, Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaron a la mesa junto con Jesús y sus discípulos, porque eran muchos lo que los seguían. Entonces unos escribas de la secta de los fariseos, viéndolo comer con los pecadores y publicanos, preguntaron a sus discípulos, ¿Por qué su maestro come y bebe en compañía de publicanos y pecadores? Habiendo oído esto, Jesús les dijo, No son los sanos los que tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Conviene tomar una parte del libro de Samuel? Un hombre de la tribu de Benjamín, Quis, era de gran valor. Tenía un hijo, Saúl, joven, y nao y a nadie más apuesto que él. Era el más alto de todos y ninguno le llegaba al hombro. Se le perdieron las burras. Y Salúl fue por ellas. Cuando Samuel vio a Saúl, le dijo el Señor, Él gobernará mi pueblo. Samuel tomó el cuerno de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Dijo, El Señor te ha ungido como jefe de Israel. Su pueblo. Tú reinarás sobre el pueblo del Señor y lo librarás de los enemigos que lo rodean. Muy bien. Nuevamente, hoy, la liturgia propuesta por la Iglesia Romana nos presenta un excelente ejemplo. Una comparación magnífica entre David y Saúl. Saúl, como vemos, era un hombre muy guapo, muy apuesto, muy alto. Y fue el primero que escogió Dios. Sin embargo, Saúl fue un pésimo rey. En contraposición de Saúl, Dios manda llamar a David, un muchacho delgado, más bajo, que no llamaba la atención. Y sin embargo, más aún, David, en sus comienzos, ya siendo rey, llega a ser la barbaridad de robarle a la esposa a Aurías, su soldado, de mandar matar al soldado, de tener un hijo de adulterio. Pero cuando Dios le reclama su pecado, él se arrepiente. así que el mejor de los reyes no fue el que no pecó, sino el que se me arrepintió. ¿Cuántas veces, queridos hermanos, nosotros vemos a tantos santurrones mojigatos, señalándonos con el dedo a los demás? a tantos que se sienten de las ochetas perfectas, de la sociedad perfecta, del primer nivel de los hijos de Dios, que porque piensan que traen ornamentos o una cruz especial, son santos, y se comportan como estos fariseos, ¿por qué su maestro entra a comer, a contaminarse con los pecadores? Dice, cuando tenemos orgullo en el corazón, no puede haber humildad. Si no hay humildad, no puede haber arrepentimiento. Si nosotros pensamos que somos buenos, y no reconocemos nuestros pecados, ¿cómo nos vamos a arrepentir? Y eso empezando, si nosotros pensamos que somos dignos de servir al Señor, ¿cómo vamos a ser mejores? Si nosotros no aprendemos la humildad, y reconocemos la realidad. Dios no ha venido a llamar a los justos, no hay ni un justo delante de Él. Señor ha venido a llamar a los pecadores, pero tampoco a aquellos contumaces corruptos, que viven en el pecado, y que simulan vivir de otra forma. No, hermanos, tenemos que ser sinceros, sinceros delante de Dios. Él conoce nuestras miserias. Irnos a confesar no significa ir a lavar la ropa para volverla a ensuciar. Significa primero y antes que nada reconocer con dolor que le hemos fallado a aquel que es el amor. Desear profundamente no ofenderle más. De otra forma, no somos capaces de ser transformados, no nos podemos abrir a la gracia del Espíritu. veamos bien por dónde van nuestros derroteros. Seamos congruentes con lo que predicamos y cómo vivimos. Más y más el camino del Evangelio me va llevando a tomar una decisión radical, al seguimiento del Señor, a buscar realmente dentro de mi miseria aquello que es adorar al Señor en espíritu y en verdad. Oren por mí, como yo también oro por ustedes. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.